Estuvimos con Ezequiel Vergara, que es el director de Usuarios y Consumidores de Córdoba. ¿Por qué lo fuimos a ver? Por el tema que estábamos hablando. Por el tema de las entradas del partido Boca-River, River-Boca, que quedó inconcluso y los gastos que tuvo que hacer la gente. Bueno, fíjense lo que dicen el director de Usuarios y Consumidores de Córdoba. ¿Qué salida, si es que tienen salida los beneficios... Los beneficios no, sino los perjudicados por este traspié en la superfinal que jugaban Boca y River? Miren. Superclásico entre River y Boca, por supuesto, ha generado, tras su suspensión y su postergación, muchísimas dudas respecto a qué va a pasar con las entradas. Y hay muchos cordobeses que han decidido viajar con una entrada adquirida aquí en Córdoba por diferentes vías de acceso y que no saben en qué momento, ni cuándo, ni de qué manera le van a devolver las entradas. Queremos conocer, porque ustedes ofrecen, bueno, a través de su gestión, tratar de, al menos, conseguir esa devolución. Buen día. Buen día. Sin lugar a dudas, es muy importante que los organizadores del evento digan cuándo y cómo se va a devolver el dinero a las entradas. Pongan a disposición, independientemente de dónde se vuelva a jugar el partido, qué ocurra con eso, la plata de la entrada se le tiene que devolver al consumidor, o por lo menos ofrecerle esa devolución y aclarar desde ya, por el deber de información que tiene la empresa, cuál va a ser la vía para hacer efectivo ese reintegro. Nosotros lo que advertimos, además, en el caso de Córdoba, es que los cordobeses que compraron esta entrada y que fueron al evento y que lo puedan acreditar, tienen también derecho a la devolución de los pasajes y, eventualmente, el alojamiento y gastos ocasionados con motivo de este evento. En eso, la organización, tanto lo que es el club de fútbol, que fue el organizador, como la entidad organizadora, la Conmebol, tienen una responsabilidad desde la Ley de Defensa del Consumidor, que es responsabilidad solidaria, es decir, que ambos son totalmente responsables frente al consumidor, tanto por el gasto de la entrada como todos estos gastos añadidos con motivo del evento. ¿Ustedes van a solicitar al club o a la Conmebol que específicamente digan cómo va a ser la devolución? Así es, hemos enviado una carta de documento al club a efectos de que nos diga cuál va a ser la vía, porque consideramos que ya ha pasado suficiente tiempo y todavía no hay una comunicación oficial que se diga cómo va a ser el procedimiento y, eventualmente, si no se hace esta restitución, tendrán que realizar cada usuario un juicio particular o se podrá hacer una acción colectiva pidiendo el reintegro de todos estos gastos. En esto hay que destacar que hay una jurisprudencia muy importante de la Corte Suprema, el fallo Mosca del año 2007, tiene ciertas similitudes porque también se trató de una piedra que fue arrojada a un colectivo que impactó en un chofer que prácticamente perdió la visión a partir de ese hecho y la Corte Suprema determinó que la responsabilidad era del club, en ese caso Lanús y la entidad AFA, estos dos entes debieron responder frente al chofer y pagarle una indemnización. Esto pasó en el año 2007, un año antes de la nueva Ley de Defensa del Consumidor que incluyó una multa específica a las empresas que quizás hubiera salido más tarde ese fallo, también podría haberse aplicado la multa por daño punitivo. Esto no lo sabemos porque el fallo fue anterior. Pero la Corte determinó en este caso particular que la policía no era responsable porque no hubo negligencia, sí hubo omisión, pero la responsabilidad era de los clubes y por eso no se condenó en aquella oportunidad a la provincia de Buenos Aires que también fue demandada. ¿No se conocen cuántos cordobeses viajaron con entradas adquiridas al partido? En este momento sabemos que son 66.000 los espectadores, seguramente hubo un gran número de cordobeses, no tenemos a la fecha el número exacto de personas que viajaron desde Córdoba o de otros lugares del país. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Siguen allí ustedes, Nardo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, va a haber un montón de problemas, va a haber un montón de problemas. Vaya uno a saber si van a prosperar las demandas, es muy probable que demoren 15 años para recuperar la plata. Así es lo que decía.